Vamos a conectar una base de datos MySQL directamente con Android Entonces aquí tenemos la base de datos que vamos a conectar Acuérdese que en esta ocasión no vamos a utilizar ni HTTP GET ni HTTP POST Que está aquí para transmitir datos ni JSON Sino que directamente, entonces vamos a conectarnos directamente Por medio de un driver Ya le mostró el driver, nos vamos a comunicar a esta base de datos de aquí Sobre todo a mostrar estos productos que van a cargar acá Entonces nos vamos y vamos a comunicarnos Lo que tenemos que hacer es bajar este driver que se llama MySQL Connector Java Yo hago esta versión acá de 5.1.30 binjar Esta se baja del sitio de Oracle Y acuérdense bien del MySQL Connector Estas son otras que estoy probando allí pero por ahora es esa Entonces voy a mostrarle el programa corriendo Aquí yo puse unos talks para que se muestren Vamos a correr el programa y miren como Saca el mensaje de conectado y desconectado Y va a correr en el emulador Y la podemos probar como lo están viendo desde el emulador Que es una ventaja pues muy grande Ahí esperamos Mientras que corre voy a Es un pastalazo únicamente Entonces Entonces lo primero que hay que hacer es Aquí yo estoy colocando unos mensajes Ahora le colocamos comentario Bueno, sí Ahora la volvemos y la cargamos Entonces Miren la conexión que es OJVC MySQL Este es el localhost Miren donde viene el número Y este es el puerto de MySQL Si ustedes van a Asam Si ustedes van a Asam Server que está aquí Pueden encontrar aquí el puerto de MySQL Entonces aquí está cargando Veamos la aplicación como carga Se va a conectar directamente A MySQL por medio de un JVC Miren Entonces ahí Se va a conectar Aquí se le han quitado algunos mensajes Coloquemoslo porque Aquí está el mensaje conectado No la voy a cerrar aquí No la vamos a cerrar ahí en el momento Va a salir el mensaje pero Y va a salir acá Van a salir los Nombre de las Los nombres de los De los productos Entonces miremosla acá Cambio sí Entonces miremos como carga Y como va A conectarse MySQL Directamente por JDS Y va a traer los precios Es muy importante Porque pueden Ahora hace mucho tiempo Haciendo conversiones A Con JDS Y con otras Tecnologías que cuando se necesita Se puede usar Pero De esta manera es Muy práctica Y pues Debe tener sus Pro y sus Contra Pero Para que la vean Y Para que la Para que la tengan en cuenta ¿No? Esperemos que cargue De la Aplicación Y Mientras tanto Mostramos el Código Ahí está Vamos a mirar Se conecta Ahí se ha conectado Agua Coca-Cola Limonada Y soda Aromática Que son los productos Que están acá En MySQL Miren los aquí están En la base de datos Estos son los productos Que ha traído Directamente Les voy a mostrar Como Los trae Directamente Ellos Entonces miren que Lo primero que hacemos es Esta conexión Que es El JDS Que pues está llamando A este Yard Que está acá Moussql Connector Java 5.1 .30 Bill.yard Pues El nombre de la base de datos Que es discoteca Lo pueden observar acá El driver Ahí viendo Le está llamando El driver Aquí De todas maneras JDS Aquí está llamando El driver JDS Driver La clave El usuario Y la clave Esto ya es una conexión Java normal Ahí está Cloudflame Driver Y La nueva instancia La nueva instancia Miren el driver Está aquí Y Driver Mane de conexión Trae URL Más The name Más User Más Password Entonces miren la URL Sencillo Porque eso ya lo manejan Ustedes Esta Este si es un mensaje Y miren los statement Que hace Que hay que hacerle un Casting a esto Para que pueda trabajar Pero se hace un statement Con conexión Miren la conexión Aquí que ya sale Con driver Manager Get connection La URL La base De datos El usuario Del password Y aquí se hace El serial normal Select Nombre From productos Hago este RS Next Y aquí pues traigo En este string De aquí Traigo el Get string Del nombre Y aquí lo estoy mostrando En un toas O en una tostada Como le hicimos Nosotros acá Y la excepción Y una excepción Por si ocurre Algún error Entonces miren que pues Aquí hay código Solamente para Como muestra Pues porque pues Igual esto Uno lo declararía Acá Sino afuera Pero pues Digamos que son Eso es una Demostración Ustedes ya lo vuelven Más Más Entre comillas Elegante El código Para que me estén Declarando Ahí a toda hora Acá Punto y coma Vamos a ver Y así Listo Entonces miren que Esto estaría Directamente Con un ODC De JVDC Driver Directamente A MySQL Eso les puede ahorrar Mucho trabajo De Sobre todo Cuando tienen que llenar Los spinner Les puede ahorrar Bastante trabajo Esperemos que Lo está cabrando Entonces ¿Por qué? Pues yo ya Lo he hecho Y hay una Demostración En este canal Como Se llena Un spinner Con Con Un JSON Lo vamos a Demostrar Bueno Entonces Espero que Este video Haya sido De su Para ayuda De ustedes En cuanto A lo que Tiene que ver Pues con Una Con un Programa Que se conecta Directamente A MySQL Y utiliza Los Los recursos Pues Los DASB JVDC Mucho más rápido Muchas gracias DASB 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 DASB